Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Y yo tengo el honor, el orgullo de presentar el gran festival internacional Estrellas de Oriente. Es localizado por Bel Pasho y su directora Estrella Nismina. Este es un evento que reúne lo mejor del arte de la danza oriental por bailarinas colombianas y con unos invitados internacionales absolutamente maravillosos. Desde Argentina viene el maestro de maestros, el señor Mario Kirchner, el exponente de la música árabe en Latinoamérica. Su magia llegó hasta Egipto, que es la cuna de la música árabe y es escuchada en todos los países del Medio Oriente. Nicolás Kirchner, que también es de Argentina, un joven talentoso, entregado a su música, integrante de la orquesta del maestro Mario Kirchner. Desde Ucrania tenemos el orgullo de tener a la estrella mundial, Ana Kushmir, una de las principales figuras de la danza oriental. Y la danza es una pasión de vida para ella. Desde Estados Unidos tenemos dos invitadas de redes sociales, Lili Barbera y Sisi Zananejo. Dos mujeres que nos traen la magia del baile con la fortaleza, la belleza y la delicadeza de este árabe. También tenemos talento colombiano, por supuesto. Claudia Moreno es una maestra y bailarina de danza oriental, experta en terapia vibracional y trabaja en el movimiento consciente de la danza de árabe. Tenemos el orgullo de contar, además, con la presencia del músico Nicolás Pulido. Y de Luis, nuestra maravillosa cantante, quien incursionó en la música oriental después de cantar en cinco idiomas. También tengo el orgullo grande de presentar seis academias invitadas colombianas. ¡Luxo! ¡Amai! ¡Anazzi! ¡Buenca danza y mi danza! Van a ver 150 bailarinas de toda Colombia, incluyendo nuestras maravillosas bailarinas de Ben Paso. Por supuesto que no puedo llegar a atrás a quien hizo posible este evento tan maravilloso, a Stephanie Ospina. Ella es la directora de Ben Paso. Y hace un cuartel ha logrado llegar a los escenarios más importantes del mundo, siendo reconocida en la comunidad de danza árabe por el estilo único. Tendríamos sentirnos muy orgullosos porque es la ganadora del concurso mundial de danza realizado en China con la participación de más de 40 países. Es un verdadero orgullo de la danza. Una mujer con su disciplina y talento nos trae al escenario la maravillosa mágica de la danza oriental. Obviamente le quiero dar agradecimiento a todas las personas y empresas que hicieron que esto es posible. A Galericao, Limocolombia, Macorada, Restaurante Califa y Café Dulce Amor. Déjemos seducir esta noche por la magia de la danza oriental. El más sutil y el más picado. Una danza que nos muestra la fortaleza de la mujer, su capacidad creadora de vida y el enraizamiento por la Madre Tierra. Una danza que muestra la belleza y el orgullo de ser mujer. Una danza que alimenta nuestro ser, nos llevamos los mágicos y nos transforma en el tiempo. los invito a esta noche a dejarse llevar por esta magia. Bienvenidos. Bienvenidos a este gran Festival Internacional Estrellas de Oriente. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!